Vamos a hacer un degradadito facilito y rápido. Vamos a marcar acá una linecita guía con la cero cerrada, ¿listo? Línea guía con la cero cerrada, más o menos a una altura sobre la oreja, ¿listo? Vamos acá, tan 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 tan, y fíjense, esta es nuestra primera línea guía, ¿ok? Nuestra primera línea guía. Luego, nos vamos a ir y abrimos la palanca, abrimos la palanca, esta es una de las técnicas más sencillas que hay para hacer un degradado, ¿listo? Un degradadito, palanca abierta, le damos acá, tan 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 tan, y listo, ¿ok? Ahora, se van a ir y van a tomar la guía número uno, parceros. Guía número uno, palanca cerrada. Guía número uno, palanca cerrada. Y marcan otra línea guía, más o menos también a otro dedito de ancho. Con la uno, ¿no? Con la uno. Palanquita. Palanca cerrada. Ahí está, ¿ok? Ahí está, parceros. Listo. Ahora, se van a ir y van a tomar la guía número tres. Guía número tres. Y palanca cerrada, van a debilitar esta línea de aquí arriba. Van a empezar a quitar el exceso de cabello de la parte de arriba. ¿Listo? Si les está gustando la transmisión, parceros, todos denle clic, 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 a ese corazón. Todos a ese corazón. Quiero ver esa pantalla roja de corazones. Roja, roja de corazones, parceros. Quiero ver esa pantalla roja de corazones. ¿Listo? Ahí está. Guía número tres. Ahora, nos vamos a ir a la guía número dos. Estamos debilitando esta línea de acá, ¿no? La más alta. Guía número dos. Palanca abierta, vea. Palanca abierta, guía número dos. Vamos acá. Tan, 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 tan. Y miren cómo nos va quedando eso degradadito lo más de bacano, ¿no? Listo. Guía número dos. Ahí está. Ahora, cerramos la palanca y seguimos sobre esa línea. Seguimos sobre esa linecita, ¿listo? Miren. Ahí está. Seguimos sobre esa línea. Guía número dos. Vamos debilitando, vamos debilitando. Así. ¿Ok? Listo. Ahora, nos vamos a ir a la 3.16. Guía 3.16, parceros. Nos ayudamos de un cepillito, quitamos el exceso de cabello que está por acá, por esta parte de acá. 3.16 y quitamos el exceso de cabello, ¿listo? Palanca abierta. Seguimos debilitando. Aquí estamos debilitando esa línea. ¿Listo, parceros? Vamos debilitando esa linecita. La más oscura. Ahí. Tan, 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 tan. Ahora, cerramos. Cerramos. Recuerden que para que el trabajo les rinda, tienen que hacer una sola pasadita por guía. No se queden ahí. Restreguen y restreguen la guía, parceros. Recuerden que sí podemos y que todos podemos aprender, parceros. ¿Ok? Recuerden que nada es imposible, parceritos. Todos podemos aprender. No se vayan a tortolar. Aquí vamos a aclarar un poco este detalle que se nota acá. Si lo pueden ver ahí. Aclaramos, aclaramos, aclaramos. Hasta que esos detallitos ya no se noten. Listo. Ahí está. ¿Ok? Ahí está. Vean. Ahora, para finalizar, este detalle de aquí. ¿Cómo le hacemos? Facilito, parceros. Facilito. Tijera sobre peine. De la siguiente manera, vean. Tijera de grafilar. So de peine. Vamos puliendo. Vamos puliendo. Vamos puliendo. Le vamos dando claridad a ese detalle que se nos notaba ahí. ¿Ok? Hasta que eso vaya quedando bien bonito, parceros. Vean. Que eso vaya quedando así. Bien bacano. Bien bonito. ¿Listo? Eso quede así bonito. Miren. Si se dieron de cuenta, ¿no? Ya como aclaramos esa parte de ahí. Esto es un degradado claro, parceros. Esto no es un comprimido. No es nada. Es un degradado expandido. O sea, claro. Por eso se ve así bien pulidito. Bien elegante. ¿Listo? Ahora, nos vamos a ir a la guía que nos dejó la cero abierta. O sea, la cero punto cinco. ¿Cómo la eliminamos? Con la uno dieciséis, parceros. Uno dieciséis. Palanquita abierta. Debilitamos. Y vamos puliendo ese corte. Miren. Ya, parceros, vean. Así de esta manerita. Vamos puliendo. Y voy trabajando con estas esquinitas. Con estas esquinitas de acá voy trabajando. Ahí. Ahí está. Para los supermasters que están comentando, parceros. Limítesen a comentar. Primero dejen que termine el tutorial. Y ahí sí. Comentan. ¿Listo? Y para los parceritos que están empezando. Que son principiantes. Pongan mucha atención. Porque aquí lo que estamos es aprendiendo. Ahora. Fíjense. Palanca en la mitad. Con las puras esquinas. Y seguimos debilitando. Miren. ¿Listo? Seguimos debilitando. Vamos debilitando esa línea. Hasta que prácticamente ya no se vea por ninguna parte. ¿Ok? Miren. Abrimos. Limpiamos. Detalles. Y listo. Ahora. Nos apoyamos nuevamente del cepillito, parceros. Nos apoyamos nuevamente del cepillito. Y con la mera, 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 mera. Póngale cuidado. Con la palanca abierta. Y así con la cero. Vamos a arreglar detalles. Arreglamos detalles. Arreglamos detalles. Vamos arreglando detalles. ¿Listo? Ahí. Vea. Hasta que eso nos vaya quedando así. Bien bacano. ¿Ok? Ahí está. Ahora. Línea del acero. Línea del acero. Palanquita. Casi graduadita. Casi cerrada. Ahí como se ve ahí. Vamos a debilitar. Aquí esta línea. La debilitamos. Y ella prácticamente no se va a notar. Pero vea. Truco. Yo hago. Yo trabajo con las puras esquinas. Con estas esquinas de acá, parceros. Con estas esquinitas de aquí. Yo trabajo. Y miren como me va quedando ese degradado. ¿Listo? Bien bonito. Bien pulidito. Recuerden que hay diferentes tipos de degradados. Hay degradados grises. Degradados comprimidos. Y degradados claros como este. ¿Listo? Ahí está. Ahí está. Vamos acá. Le vamos dando aquí. Poco a poco. Si se fijan que aquí yo voy puliendo. Voy puliendo. Hasta que esa línea prácticamente no se note, parceros. Déjenme yo por acá le hago un poquitico de brillo a esto. ¿Listo? 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 Déjenme yo por acá le hago un poquitico de brillo a esto. Ahí. Ahí quedó súper bueno, ¿no? Listo. Ahora sí. Nos vamos acá. Seguimos limpiando. Seguimos limpiando. Seguimos limpiando. Vamos limpiando. Y listo. Entonces, parceros. Miren cómo nos va quedando eso. Bien bonito. Bien pulidito. Como lo pueden ver ahí. Eso. Ahí nos va quedando. Miren qué elegancia. Miren qué elegancia la de Francia. ¿Listo? Ahora, con la trimmer, marcamos la patillita primero. El arquito de la patilla lo marcamos. Le damos el arquito aquí correspondiente. Ahí. Listo. Luego levantamos aquí un poquitico este mechoncito y enderezamos el cuadrito. Lo enderezamos. Ahí. ¿Listo? Enderezamos. Vamos acá. Pulimos y listo. Ahora, con la navajita, simplemente, quitamos el exceso de cabellito que nos dejó la trimmer. Y sin tanta complicación, parceros. Vea. Vea. Sí lo pueden ver, ¿no? Ahí va quedando. Ahora, vamos a esta parte de aquí. Y pulimos, vea. Que eso quede bien limpio, parceros. Bien limpiecito. Ok. Mira. Así nos va a ir quedando ya nuestro degradado. Claro. Buenas noches, parceros, a todos los que se van conectando. Ahora, aquí. Limpiamos. Y vamos a pulir acá lo que es el cuadrito. ¿Listo? Tratando de que nos quede lo más derechito posible, sin meternos tanto. Algo así. Algo así. ¿Listo? Y ahí está. Limpiamos. Limpiamos, parceros. Limpiamos, parceros. Y voilà. Marcar otra línea. Y listo. Y listo. Ahí va quedando. Ahí va quedándose degradadito. Bien bacano. Miren. Ok. Ahí va quedando. Ahora. Shaver, parceros. Pasamos la shaver. Por la parte de abajo. Y limpiamos ese corte para que ese corte se vea más blanquito. Nos dé ese contraste blanco bonito. ¿Listo? Miren. Listo. Ahí. Por detrás de la orejita. Igual. Ok. Y así el corte nos va a ir quedando. Más pulidito, parceros. Miren. Ahí está. Damos pequeños toquecitos. Vean eso como va quedando bonito. Blanquito ese corte. Bien pulidito, parceros. Si les gustó la transmisión, parceros. Todos opriman ese corazoncito. Que se vea rojita esa pantalla, parazoncitos. Opriman ese corazoncito, parceros. Bueno. Ahí está, parceritos. Limpiamos todo esto. Tan, 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 tan. Y listo. Miren. Ahora. Ahora. Para repulir el corte. Vamos a hacer lo siguiente. Con la trimmer. Con las esquinas. Pulimos acá. Si les está gustando la transmisión. Corazón, corazón. Opriman el corazoncito. Que salgan muchos corazoncitos en esa pantalla. Ahí está. Ahí está. Ya saben, parceritos. Ya saben, parceritos. Que antes de irnos. Van a darme una compartidita, parceritos. Todo bien. Todos regálenme una compartidita. All right. Ahí está. Bueno. Y de esta manera. Nos queda a nosotros. Lo que es. Un. Feig. Claro, parceros. O sea. Un feig. Este no es un hi-feig. Esto no es un hi-feig. ¿Por qué? Porque viene desde abajo. Esto es. Un feig. Un feig. Que viene desde abajo. Expandiéndose hasta la parte de arriba. ¿Listo, parceros? Dios me los bendiga. Los quiero mucho. Nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao, chao. Fíjense mucho.